Un incendio en la avenida Las Malvinas de Guaura pudo terminar en tragedia. Esta tarde, un establecimiento comercial terminó envuelto por las llamas que amenazaban con llegar a las viviendas y negocios colindantes. Felizmente, la rápida intervención de los bomberos sofocó el fuego, impidiendo que el desastre llegue a mayores. ¿Se acabó el agua?